buenos días muy bienvenidos una vez más desde aquí desde las profundidades de mi jardín bueno así que comencemos bueno quiero que vean que prácticamente como los mostré en el vídeo anterior que había ya están cayendo todas las hojas del árbol que yo había sacado todo lo del invernadero o sea las suculentas y que había dejado unas suculentas allá en la otra área del invernadero que son las que me había regalado mi amiga maría esther pues bueno hace creo que aproximadamente dos días iba a estar a 108 fahrenheit y la sensación térmica pues mucho más alto entonces yo sabía que ella si yo dejaba las suculentas que tenía ya en la otra área del invernadero no iban a soportar entonces dije no pues a sacar todos un nombre fue un trabajo que ustedes no se imaginan sacar todo otra vez todito no deje nada incluyendo estas que también le estaban pasando mal porque no tenía donde tenerlos aquí afuera aparte que está ya el sustrato lo tienen bastante viejo ya necesitan una buena un buen cambio pero no lo quiero hacer ahorita porque está haciendo tanto que cuando está muy caliente le hago el cambio como que la pasa un poquito más los primeros días así es que no sé si lo haga si me arriesgue hacerlo ahora en la tarde o si no hasta en otoño y bueno pues por aquí lo que hice fue que traje otras plantas como les dije saque todas las que tenía ya esta la tenía en la entrada no sé si lo recuerdan que esta es la que da las flores así moradas como si fueran ras racimos creo que se dice de uvas esta estaba ya en la entrada y me la traje porque resulta que se me estaba quemando también siendo una planta de mucho sol para florecer vean se me quemó bastante aquí ya se está medio viendo más alegre pero de verdad la estaba pasando muy mal tuvo muchas quemaduras así es que aparte que ya como les mencioné creo que no me acuerdan con el vídeo lo mencioné que ya ella ya está pidiendo más espacio más sustrato entonces quiero como recortarle las raíces porque no la quiero poner directamente en suelo porque es un poquito tóxica entonces por eso la he dejado en un poco alta para que no la vayan a morder los animalitos pero si la quiero dejar en la misma maceta lo único que quiero hacer es por recortar las raíces y ponerle nuevos sustratos así es que eso no lo puedo hacer ahorita por la calor como les digo posiblemente en otoño en otoño tengo muchos trasplantes que hacer y ahora amaneció un poco más fresco qué bueno pero bueno no quiere decir que ya nos salvamos del calor así es que la puse ahí me encanta cómo se ve ella y no sé por qué pero me encanta es que esa planta a mí me fascina lo único que sí he notado que ha crecido muchísimo ya así es que quiero ver si la pongo en algo más alto pero bueno aquí creo que les había dicho que había colocado las coronas en este mueble así aquí estaban las coronas todavía me falta pintarlo vean pero no me ha quedado chance entonces lo que yo hice es que yo quité las coronas de aquí y aquí puse las suculentas que les mencioné que me ha regalado mi amiga para ver si prosperan porque yo no les veo prosperidad así que por aquí las tengo no sé por qué no quieren prosperar por aquí tengo este otro arreglo y no está ya se me quiere llenar de cochinilla otra vez y por aquí están las otras nomás que la que sí yo he notado que si me están muchos problemas es este recto pétalo no me acuerdo cómo se llaman pero que es como variegado pero creo yo porque ya se quemó y solamente le da el sol en la mañana aquí en esta área pero creo que es porque como tiene mucha variación hay pero vean qué belleza me acabo de encontrar vean qué lindo por ahí la coloqué y ahí va dando sus brotecitos entonces aquí es donde las he colocado por ahí está la otra las tengo así y por aquí estuve aquí coloqué esta que también me la regaló mi amiga que me encantan las mariposas y aquí está esta belleza y así es que la tengo aquí porque ella no yo no la tenía en sol directo y no quiero que se me vaya a quemar y luego otra cosita que saqué fue el esta cosa que no sé cómo se llama del que me envió de next gardener vean qué lindo se ve ahí a mí me encanta cómo se ve aquí afuera ahora así bien parece jungla y por ahí pues estuve colocando los estelos y cómo te llamas tú no sé por qué siempre se me olvida el nombre de esta el francesco baldi por fin me acordé aquí lo estuve colocando y aquí tengo las pálidas las más pequeñas y bueno así es como se ve esa área prácticamente saqué todo ay ya me iba a caer voy caminando a reversa así como se ve esa área me encanta a mí como se ve esa pequeña jungla y por aquí lo que hice fue que coloqué las coronas de espinas aquí en este esquina porque de verdad la estaban pasando súper malas coronas las que me quedaron muy muy mal pero ya aquí yo veo que ya como que sus hojitas ya se están poniendo más duritas y como que ya se está abriendo un poco más porque estaban está bien cerradita así es que las he dejado aquí están ellas muy preciosas por ahí esto creo que ya se los mostraré y bueno por aquí tuve tuve que poner los dos estos porta macetas pequeñitos porque pues para que usarlos en algo porque ya no sabía dónde poner plantas este que tengo aquí en este en esta cosita de madera todo esto lo tengo que dar mantenimiento porque todo esto se me quemó nada más me quedaron unas o vean quiero que vean la maceta que estuve pintando estuve reciclando que les dije por ahí está le he colocado algunas suculentas que porque ya no tenía macetas donde ponerla entonces todavía me falta ponerle más suculenta y creo que está más sustrato también no vean esta esta suculenta a mí me ha dado tantísimo problema desde el principio y está como quemada o que está como roja no eso es como quemadura porque te quemaste si casi no recibe sol es que no le gusta para nada está el sol que les iba a mostrar o que vean la maceta que estuve pintando el ano si no les mostré que la pinte pero este es este es nomás se le toca a los ojos y se cae este es el que les mostré que estuve reciclando que no es maceta pero vean el balde creo que le llaman el de color verde lo pinté porque no me gustaba el verde entonces lo pinté de color blanco y por aquí le coloqué este cotiledón vean que bello se ve que espero que este cotiledón se dé porque yo antes tuve un cotiledón y estaba tan hermoso pero en un verano lluvioso se me se me murió pues ya no lo volvió a conseguir hasta ahorita así es que le coloqué este macetita reciclada muy preciosa para que se sienta ya este cotiledón en familia a ver vamos para atrás pero nomás se le tocan las hojitas y ahí van para abajo cuál estaba ahí ya esto se me olvidó bueno esta y esta que la voy a cambiar de lugar al ratito porque si no se va a seguir quemando nomás esta la monroy que les dije ya pasó a otra a otra a otra escala ya esa ya se murió pero es que se dañó se puso demasiado pequeñita todas estas mini la verdad que la mayoría de las mini así tan chiquitita yo las perdí porque es que estaban demasiado pequeñita para este clima entonces creo que yo no vuelvo a invertir más en suculentas mini no 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 siento que fue malgastar mi dinero en algo que no no prospera así es que ahora de aquí en adelante voy a comprar hasta que ya tenga un tamaño pues el correcto porque ya no sé qué vas a hacer ya puse todo de mi parte estaba viendo que por aquí está una que creo que se quemó no sé qué le pasó si vean vean cómo está esto hoy no hay no y esto lo que me decepciona que yo hago una cosilla de otra y por demás siento que trabajo fuera de nada más esto lo que venimos a encontrar vean esta también ya pasó a mejor vida y lo peor es que ni raíces había dado no se adaptó prácticamente por eso les digo hay suculentas que yo he notado que ya se me va muriendo por segunda y otras por tercera vez y que ya no no pienso volver a invertir en ella así que siento que las que a mí me están dando mucho pero mucho problema y son las que más problemas me dan son las echeverias porque no sé qué pasa pero las echeverias son una o se me llena mucho de plaga o pasa lo que acaban de ver que así en cuestión de de segundos se van y aquí tengo este cochinero pero es que yo hay no con este calor no querido venir a hacer esto y quiero que vean todo lo que quedó aquí muerto por eso yo dije ya no más sacas a suculentas y bueno a pesar de que la saqué ay ya les mostré que también ya se me murió una bueno dos con el la monroy imagínense vean esto muerto muerto vean esto quemado y muerto vean esto que me costó bastante carita quemada y muerta quemada y muerta desaparecida esto no sé se ve como quemado también así es que para que ustedes vean que a mí no me gusta mostrarles solo lo bonito yo siempre les muestro hasta lo feo para que vean que a todos nos pasa que todos podemos pasar por una situación tan fea como esta vean esta muerta esta era de la estaba tan hermosa se acuerdan que tenía tres súper linda mi chiquita la que supuestamente es la san carlos vean esto se murió el problema fue que vine yo y César me dijo que si le mandaba una de estas entonces este pues yo ya no tenía porque ya las había vendido en arreglo vendí muchas en arreglo y nada más tengo la planta madre pero la planta madre no me quiero deshacer de ella entonces le dije a César que pues si le podía mandar una pequeñita para que pues se la tuviera entonces vine yo y le recorté tenía ya le había recortado antes creo que fue en primavera una pero todo iba bien la que yo le recorté fue para un arreglo no fue en verano pero después que yo le hice ese recorte todo iba bien vendí la suculenta y todo y le habían quedado dos y ya traía una por ahí que aquí quedó ya muerta entonces viene después que corté la que le envié a César creo que en ese recorte algo tuvo que pasar no fue por las tijeras porque ya estaban desinfectadas sino más bien creo que por el vapor que hay aquí entonces me imagino que cuando yo recorté el vapor que se hacía aquí con la tremenda calor afectó ese recorte y recorrió por todo el tallo y se me murió así es que se me murió todo esto me quedé sin ella pero bueno otras que por aquí también pasaron a mejor vida si yo he tenido pérdida bueno está aquí como que todavía está verde pero no sé si quiero regresar la voy a llevar para afuera no sé tal vez un milagro esta otra pasó a mejor vida se me murió mi plantita de pepino que nunca tuve pepino porque no soporto la calor esto es triste pero ni modo me andan picando un montón de mosquitos estas eran de las mismas que les mostré de las que les digo que le envié a César todos estos eran de esa misma eran reproducciones que se me quemaron se me dañaron vean la corona esta era una corona de espinas que también se vean no logré salvar nada este era mi sedum burrito creo pero el que es así de tallo más alargado está el sedum morganiano no sé cómo es el sedum burrito pues se me murió chicas y estaba tan hermoso esto es bastante triste aquí está una hojita que ha brotado de aquí ando yo como que siendo ves en el cementerio como que si hubo una masacre y ando nada viendo lo lo que quedó esto es muy triste pero así me toca tengo un clima tan horrible que así toca así es que esto ya murió esto ya murió pero me queda una hojita qué triste por una parte creo que tiene razón mi amiga maría esther que dice arely dice ella yo ya no pienso invertir más en suculentas así como está el clima ahorita dice ella dice que no ha comprado suculentas últimamente porque dice nombre estoy tirando mi dinero a la basura dice ella porque así como está este clima nada más estoy llevando suculentas a la casa para que para que se muera y me quedo sin el dinero sin la suculenta y la verdad que tiene razón pero ay no sé yo también veo unas suculentas que me las quiero comprar pero luego ver que se me murieron tantas con este calor es hasta cierto punto me desanimo y digo pues no yo no voy a comprar tampoco nada más voy a comprar las que he visto que son quizás como unas cuatro algo así pero ya son suculentas que supuestamente son más resistentes unos edu no son echeverias no pienso gastar más en echeverias me voy a quedar con las que queden pero echeverias para mi colección no más no más por mucho que me llame la atención por mucho que me guste alto alto y piensa bien porque tu clima no es para echeverias posiblemente compres y como recto pétalo un recto sedum sedum calanchoe porque siento que son más resistentes pero si a la misma vez digo no sé si vale la pena invertirle ahorita y esperar mejor hasta que llegue el otoño a pesar de todo pues me pedí dos me pedí dos sedum porque es que me encantan pero no pienso otra cosa no pienso seguir invirtiendo en suculentas miniaturas no 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 ese fue un gran error que yo cometí este año sobre todo porque pues yo quería invertir para qué para que creciera mi colección a pesar de que hay personas que me critican que no lo invierto pues invertí mucho en en suculentas este año pero el problema fue que invertí mal porque invertí uno en echeverias dos miniaturas tres suculentas muy delicadas entonces no soportaron este clima no todas se me murieron tampoco voy a decirle a ese no murieron todas las que compré este año no pero si tuve pérdidas unas las había comprado en invierno otras son de las que me envió de next gardener porque estaban muy pequeñitas entonces no lograron porque no sé cómo explicarles este invernadero el detalle es que estos invernaderos estos no funcionan con ventiladores apes estos invernaderos están sellados nada más la parte de arriba todo lo que es los lados está abierto nada más es malla de gallinero o de mosquitero que el aire fluye entonces no es que estén sellados con con policarbonato ni con plástico nada de eso porque si yo dejo eso si es no aguantan para nada ni el primer mes de calor entonces todo está así sellado nada más está todo está abierto nada más está sellado por arriba con ventiladores no funciona ni con tres ni con cuatro ni con cinco ventiladores no funciona porque los ventiladores ya después de haberlo encendido quizás como a la hora están tirando un aire calientísimo que hace que eso empeora la situación la única manera que a mí me funcionaría un invernadero sería ponerle aire acondicionado siempre he dicho así sería la única manera porque así con aire acondicionado así es la cosa cambia ya podría yo mantenerlo 70 o lo más alto 80 y en mi circulante se estarían espectaculares pero eso es algo que yo no puedo hacer porque yo un número uno no estoy en casa propia en número 2 no tengo el permiso para hacer algo así entonces porque si va a llevar más luz entonces no tengo ese permiso así es que no puedo así es que no 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 me conviene dejar mis suculentas los veranos aquí a pesar de que están allá como vieron ya se murieron dos pero eso fue creo yo que porque fue un solo porque la saque porque como les explico que trabajo no tengo porque antes estaban aquí de repente las llevo allá entonces todo eso como que les afectó pero bueno he tenido pérdidas posiblemente no soy la única y posiblemente también ustedes o muchas personas más han perdido pero para que vean no se desanimen todos perdemos esto es así es es de que no todas logran prosperar en nuestro clima no todas son nada se adaptan a nuestro clima y como ven las echeverias posiblemente no sean para mi clima así es que posiblemente yo hay no vuelva a invertir en en echeverias eso digo pero no viéndolo bien no me conviene voy a poner esta hojita voy a poner esta hojita por aquí aquí en el exterior ellas no tienen invernadero porque pues yo no voy a poner como es ventilador porque yo no voy a poner ventilador aquí está presiento que también no puede ser no puede ser frente le digo puras echeverias puras echeverias y está yo lo estuve quitando hojas porque la vi por ahí medio maluca pero creo que no no creo que todavía las jalo sus hojitas hay esta creo que la jale fuerte creo que todavía hay esperanzas así es que la voy a colocar ahí no he tenido muchos problemas este año que si no son los acaros son la cochinilla si no es la cochinilla el vapor el calor no hombre esto ha sido horrible este año creo que este ha sido el peor año para mis suculentas en verano esto es lo triste de perder tantas así que bueno creo que no les voy a mostrar el riego de las plantas porque ya se me está haciendo tarde es más yo creo que voy a venir a darles riego en la tarde porque como les menciono ya tengo que irme esta ya necesita un cambio de maceta y espero que no tenga ácaros esos ácaros me han hecho perder muchas también muchas suculentas ustedes no se imaginan esos benditos ácaros son lo peor que hay la cochinilla no es nada comparada a los benditos ácaros eso así que bueno chicas y chicos voy a despedirme ya de ustedes con esta imagen de lo que lo que va quedando de mis suculentas por eso es que mi colección de suculentas nunca crece porque esto sí me toca a mí en verano es una pérdida de suculentas porque el verano los veranos aquí son feo feo mucho mucha humedad mucho calor yo no pierdo tantas suculentas en invierno siento que en invierno es cuando mejor pasan mis suculentas pero en verano si pierdo muchos entonces este es casi siempre por eso mi colección no prospera mucho no avanza mucho porque pierdo muchas pero porque yo he sido necia de comprar muchas hecheverias y las hecheverias no les va bien aquí así que bueno me despido de ustedes cuídense mucho nada más quería mostrarles pues que yo también pierdo plantas que yo también que a mí también se me muere que a pesar de qué hago todo lo posible siempre pasa esto esto no depende de nuestra mano no depende el cuidado que les demos sino del clima en el que las tenemos así que espero que esta situación mejore como sea pues poquito a poco va a ir creciendo más la colección nada más sabiendo invertirle en qué es lo que debo hacer y bueno hacerlo mucho mejor cada año así que en todas mis hermosas están aquí en el exterior aquí nada más alto a la voluntad de dios nada más pues al la ventilación de los del árbol y eso es todo pero bueno como sea considero que no van tan mal creo que ya me alargué mucho yo con este vídeo así que bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy posiblemente no sé si venga a regar las plantas y despídase pues no sé si venga regar las plantas en la tarde y si se los muestre o si no pues vamos a estar haciendo ahí porque tengo que hacer muchas cositas pero eso así que vean qué hermoso se ve desde esta vista lindo lindo que se ve mire más con ese negro ahí y bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy ya me voy despidiendo como cinco veces cuídense y hasta la próxima bye bye se me había olvidado mostrarles que en el interior tengo unas estas que ven por aquí son muy poquitas porque nada más en este mini mueble tengo este extracto pétalo el en que me está tomando un color muy bonito entonces que me los regaló mi amiga así es que por eso están aquí porque a ella le costaron bastante caritos así que no quiero que se me pierda y también tengo este otro agavóides porque como la mayoría de agavóides pues se me murieron con esta calor así es que me traje lo que me quedaron que creo que si no me equivoco son dos este list y este bueno este es una se debería marcus va llegada que también me la trajo mi amiga así es que aquí la tengo para que no se pierda y estas son los lobeli rose tal vez aquí si se logran porque ellas no son de clima demasiado calurosos así que las tengo por aquí y este otro agavóides que vean está bien abiertito pero no importa yo prefiero que aquí se mete o len y no que se me muera igual esta otra que es esta está como a caro me lo había dado está bastante feita así que aquí están estas otras son muy poquitas las que tengo aquí porque como les digo nada más es este molesto que está en la pared así que para evitar que pues se me mueran allá con la calor aquí como aire acondicionado pues ellas están mucho mejor aparte que les pongo una luz artificial que ahorita se lo puede mostrar y bueno es esta lucecita que van a ver por aquí esta es especialmente para plantas se las dejo aquí todo el día y bueno tratando de evitar que se me mueran con el calor que tenemos en el exterior y ahora sí nos vemos hasta la próxima